No se vea la fría que la tengo en la mirilla va a poner mala parrilla en su costilla con el liga un techo de fin y de la fría ponete una superilla y se explota los dedos que van a la pepe y ese golpe la chiquitilla y la cadera los dedos se calientan de la forma más sencilla si deben que quieran no se para la chiquitilla y la chiquitilla la gana con la grosita supertónica la chiquitilla me gana más doña como la chiquitilla la chiquitilla Quédate con la mía y le va con más a la parrilla su costilla Pregunta por definirle la estrella con la luna su perilla Y se explota el pie de la cronica La lógica es que para la taquilla se lo pasa su chiquilla y la cadera Eso simbólica Ya no sé valiente, no como a matecina si dame que quiero decir para la vida Eso es bueno, ya no es que eso es gérita, eso es bufólica Ya no es la cara de la velocidad, su presión es la venta Los amigos, ahí no es más, no te voy Yo me chocó la ruta Quiero que me echen en el aire Quiero que me echen en el aire Se muera el lugar y no vive nadie El tiempo se ve que nadie vive el aire Los negros se van de barata Los vente en el medio coge los piangas Da un piso, toma toma una carga Ojo a fama que no se manda Si el trago te con el ya huanga Me va usando sudando la carga Bonga, bola, bola, boca Dale el tiempo del cual le diga más para hablar Por esto me vuelve la cintura Porque el me estoy que no se con el púa Me desura, me figura, con soltura No se con el ya huanga Dicen un lado Me da caballo anda sin montura Que tu hueso te cura Me quiero que me echen en el aire Me quiero que me echen en el aire Se muera el lugar y no vive nadie Cuidado que la persona no le falle Me quiero que me echen en el aire Me quiero que me echen en el aire Se muera el lugar y no vive nadie Pulo, 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 pulo Oye, cabecito Le he enseñé a temas loco y sí Foro Havana, Cuba Yes Le he enseñé a Havana, Cuba Manotación, manotación, manotación Sin Dios, sin Dios, sin Dios, sin Dios Sin Dios, sin Dios, sin Dios ¿Qué pasó? Sin Dios, sin Dios, sin Dios 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 que te vengo descargando con la cima con el pez y a tu viste que te vengo descargando con mi flow yo, 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 yo Lima, que me pesa por la Lima, que va por la Lima me desvapilando, por la Lima fuera que se vea, por la Lima me desvapoca esto, bueno, tira, tira Cipiao, Cipiao, Cipiao Cipiao, Cipiao, Cipiao Cipiao, Cipiao, Cipiao para arriba, para arriba, para arriba para arriba, para arriba, para arriba para arriba para arriba para arriba para arriba, 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 para arriba, para arriba ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!